... Nuestros representantes en la Liga Indesa cerraban su pretemporada en el segundo asalto de la Copa Isola del Dreamland. Gran Canaria salió victorioso en la vuelta de un derbi que supuso el ensayo general de cara al arranque del curso de la próxima semana. El conjunto claretiano se impuso 8-3-7-4 llevándose el trofeo tras el empate del 53 en el Santiago Martín. En la primera parte se vio un guión idéntico al partido de ida con dominio absoluto del de nuevo el paso por vestuario, paso factura. A los debido retaque veían como su rival con una buena defensa lograba remontar el encuentro. Creo que hemos dominado 55 minutos pero está claro que con las ausencias que teníamos no teníamos fuelle para aguantar los 40 minutos de cada partido. Hemos tenido un mal inicio, hemos sabido remontar y hemos sabido jugar los minutos finales así que bueno muy contentos por conseguir una victoria aquí delante de la afición.